Un panorama que es de nunca acabar. Fatales accidentes provocados por la imprudencia de los choferes de transporte público que terminan con la muerte de inocentes. Esta vez, un hombre identificado como Segundo Clemente Saucedo García, perdió la vida y otros 12 resultaron heridos, luego de que César Durán Galarza, conductor de esta cúster de la empresa Vipusa, chocara contra un poste a la altura del kilómetro 27 y medio de la Panamericana Norte, en Puente Piedra. De esta manera ha quedado el vehículo completamente destrozado. Observen cómo el poste está encima de la unidad y han quedado pedazos regados por toda la pista. Según la policía, la excesiva velocidad y la llovizna que cayó durante la madrugada habrían sido la causa de este trágico accidente. Según la policía, el imprudente chofer habría intentado ganar más pasajeros, pero perdió el control de su vehículo debido a la velocidad a la que circulaba. César Durán fue llevado a la comisaría de Puente Piedra. Según el SAT, tiene más de 60 papeletas en su historial. Los vecinos de la zona aseguran que los accidentes en este punto del cono norte son continuos. Sí, siempre hay accidentes en este lugar. ¿Por qué cree usted que sean los accidentes? ¿Mucha velocidad? Sí, exceso de velocidad. ¿Las fundaduras no respetan nada acá? Nada, no respetan. ¿Y cuando uno está con niños tampoco? Tampoco. ¿Siempre hay accidentes en este lugar? Toda la vida debe haber una estadística que acá en esta zona hay un montón de accidentes. Agregaron que son siempre las mismas empresas de transporte público las que generan estos accidentes. Los chinos y los zanguanderos, esos son los que corren más. Casi todos los carros. ¿Chino y la vipusa? Los chinos y la vipusa, esos son los carros más que corren. Los heridos fueron trasladados al hospital de Puente Piedra. Tres de ellos aún se encuentran en estado grave.